Los hechos sucedieron en una aplicación de usuarios interesados en el metaverso muy popular entre los menores. Creó un perfil o un avatar dentro de una nueva aplicación, simulando ser una chica de 19 años bisexual. Detrás de ese avatar, el presunto autor se ganaba la confianza de las víctimas para conseguir fotografías y vídeos de carácter sexual. Es un patrón muy parecido al que siguen los delincuentes pedófilos. Él a su vez le mandaba también fotografías de otras chicas que ya habían sido víctimas también de carácter sexual. El metaverso es un mundo virtual al que se accede a través de dispositivos como estas gafas. Las relaciones que se establecen en él tienen muchos puntos en común con las interacciones en el mundo real. Los usuarios pueden actuar igual que actuarían en la vida real, creando sus propios grupos, sus propias actividades, sus propios intereses, tanto públicos como privados. Para detectar delitos como este, la colaboración de las aplicaciones digitales con la policía es crucial. La forma de proceder depende de cada país donde esté físicamente el delincuente. En España, estos delitos están sujetos al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los expertos insisten en que es necesario controlar la actividad de los más vulnerables para garantizar su seguridad.